Con un bloqueo que duró más de cuatro horas en la salida a Salamanca, integrantes de la Comisión Reguladora del Transporte impidieron que iniciara operaciones una unidad de rutas metropolitanas con la que se pretende modernizar los camiones urbanos. Está trabajando fuera de su modalidad, que es lo que yo le estoy diciendo al director de jurídico. Su modalidad es de urbano, nosotros somos colectivo urbano, que somos las urbans, los convicíes. Ellos su modalidad es de urbano. Nosotros no estamos en desacuerdo, como dice el señor, de que ellos se modernicen, crezcan, lo que sea. Nosotros le presentamos otra alternativa al gobierno con esa unidad, un camioncito de 22 pasajeros. Resulta que creo que también eso les molesta. Nosotros estamos con la ciudadanía, estamos viendo que se les dé un mejor servicio con ese tipo de unidades. Esa unidad está legalmente emplacada, tiene su concesión, es una concesión que tenemos ya hace 25 años. Mientras los integrantes de la comisión reguladora se dicen engañados porque se quieren meter dos unidades del servicio colectivo por cada camión urbano, los de las rutas metropolitanas argumentan que solo buscan cambiar sus camiones ya que son obsoletos. En una de las reuniones nos sacan un expediente donde dicen que todo está chueco, que ni la factura, porque no es ni factura, es carta factura, no trae ni siquiera las especificaciones ni nada, que hicieron un permiso provisional chueco. Tenemos rutas de más de 30 años, que somos los ex-TPM. Ahorita nos quedamos en el proceso de emplacamiento de todos los camiones, pero los camiones ya son obsoletos, son de unos modelos muy atrasados, que también ya no entran dentro de la norma de transportes. Entonces le estamos presentando al gobierno otras alternativas. Hace algunos meses, los integrantes de las rutas metropolitanas hicieron un acuerdo con el gobierno para cambiar de manera paulatina 150 camiones. Hasta la fecha, los concesionarios del servicio colectivo no les han permitido ingresar en ruta ni una sola unidad. Para Coasar TV, Sandra Saenz.